Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar ¿Por qué te vas? Si tengo amor, la flor de piel para brindarte Quiero tenerte junto a mí eternamente Y despertar en la mañana, ay, para amarte Una vez más Y si tú quieres ya después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho al recordarte Después de hoy, sé que muy pronto volverás Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar Tenaz Tenaz ¿Por qué te vas? Si tengo amor, la flor de piel para brindarte Quiero tenerte junto a mí eternamente Y despertar en la mañana, ay, para amarte Una vez más Y si tú quieres ya después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho al recordarte Después de hoy, sé que muy pronto volverás Después de hoy, sé que muy pronto volverás Yo quiero amarte una vez más Amor Una vez más No importa si después te vas Amor Una vez más Y si tú quieres ver más Tengo mil formas para amar Amor Una vez más Que contigo yo quiero estrenar Amor Yo quiero amarte una vez más Amor Una vez más No importa si después te vas Amor Una vez más Tengo mil formas para amar Amor Una vez más Y si tú quieres ver más Amor Sanjún 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 Tenaz El tiempo de papá Dios Es perfecto Tenaz Tenaz El hijo de Manolo Así es mi historia Sanjún Sanjún Yo quiero amarte una vez más Amor Una vez más No importa si después te vas Amor Una vez más Tengo mil formas para amar Amor Una vez más Que contigo yo quiero estrenar Amor Yo quiero amarte una vez más Amor Una vez más No importa si después te vas Amor Una vez más Tengo mil formas para amar Amor Una vez más Que contigo yo quiero estrenar Amor Sanjún 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 Penas Swing Juan Valdés Tenas Sacún Sacún Pier Para que regate Tenaz Luis Tir OVER correo